Bueno, nos encontramos en la calle Estaceta, esquina con Telefónica, y aquí hay un corredor de los míticos, de los encierros de Pamplona, y ese llinero, David Úbeda. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal se ha dado lo primero en el encierro de hoy? Bueno, el encierro de hoy venía muy bien, era un encierro típico de Visteriano del Río, creo que llevaban, esta es su octava o novena participación, aún no lo sé, y no han tenido muchos corneados, solo 0,5 corneados de media, ¿no? Entonces, todos teníamos el pronóstico de que iba a ser bastante rápido y limpio, como así ha sido, y agrupado. Al final ya se ha abierto un poco la manada aquí al final de Estaceta, y se han visto carreras también muy bonitas. Te vemos lo primero de blanco, gente, si ya desde televisión se puede ver a David siempre con su polo oscuro, polo azul oscuro, y su gorra calada, porque ibas hoy de blanco. Correcto, sí, mi inventario habitual es la gorra típica manchega y mi polo negro típico, ¿no? Pero hoy, bueno, en homenaje a Julio Medina, un corredor habitual que llevaba muchísimos años, casi 50 años, corriendo en Pamplona y murió el año pasado y querían hacerle un homenaje. Entonces, pues todos amigos y conocidos que han querido participar en esa iniciativa, pues nos hemos puesto de blanco, además que sienta bien. ¿Desde cuándo llevas corriendo los encierros de San Fermín? Pues esta es 23 veces he participado en los San Fermín, así he tenido la suerte de que he podido venir en todos ellos, todos los años consecutivamente. No todos los días, pero sí todos los años. Incluso viviendo en Estados Unidos, ¿no? Has venido a Costa, puede ser. Sí, 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 cuatro años estando fuera y fue complicado, ¿eh? Porque mi familia, claro, quería verme y me pasaba la mitad de mis vacaciones o más aquí en Pamplona y la verdad que fue complicado, pero lo entendía, lo entendía. ¿Y gente de Albacete sueles ver por aquí, por los encierros? Sí, hay bastante. Hay mucha gente que me saluda y la verdad que da gusto ver a gente de Albacete por aquí y de mi pueblo, de Egin. También hay mucha gente de Férez, de Lietor, de Letú, de Socobos, de Elche, vamos, los veo y me da mucha alegría también. Para terminar, un consejo, si te está viendo alguien que va a correr los encierros estos días que quedan, ¿qué consejo le daría un corredor como tú a alguien que pueda venir a correr los encierros por primera vez? Uy, por primera vez, que se traiga dos calzoncillos porque esto acojona, de verdad. No, es muy complicado, es que disfrute todo lo que pueda porque se pasa miedo pero al mismo tiempo es un subidón de adrenalina que no se puede comparar con ninguna otra actividad. Entonces, que disfrute y que viva minuto a minuto y sobre todo que se guíe por los consejos de los corredores que llevan más tiempo en el encierro. Un saludo para la gente de Albacete que te estará bien moviendo. Un saludo a todos.